Tres premios Oscar seguidos para gente que ha nacido en México. Lupita, Emanuel y Alfonso han ganado tres premios Oscar seguidos. Yo sí estoy emocionada, voy a pasar de mi habitual cinismo. Arturo, ¿qué sientes? Pues mucho orgullo por este hombre porque todo lo que se ha premiado esta noche para Gravity es perfectamente merecido. Muchas gracias, es un gran honor. Le quiero agradecer a todo este equipo extraordinario. A toda la gente que trabajó con él. Le quiero agradecer a mi esposa, a la señora Sanger que está por ahí. Yo creo que puedo decir... Ah, y también al héroe que no ha sido nombrado. ¿Cómo que se ha sido nombrado? No se ha reconocido... Exacto, a Nick Penny. Y es muy importante reconocer a todas esas personas que nos inspiran, mencionando a Alfonso Cuarón y a los otros nominados.